Uy, ve como me atiende No me va a dar agüita de calzón Siete gotas Y queda cheque Mira que rico frijoles Sí, más Uy, échale un poquito Están ricos, papá Qué rico, y quién le enseñó Esa es leña No, eso no dura nada Pero, tápenme la que no se la come el gatito Póngamela ahí y ya la voy a traer Uy, ve como los reyes me atienden Qué más que le busca la vida Guárdemela ahí, guárdemela ahí Ey, los frijolitos Qué rico, papá Los paisanos ahí en la usa Desean estos frijolitos, Carmen Desean estos frijolitos No es que ya solo se come harina Solo se come pizza, hamburguesa Yo me voy a comer comer dos la harina A mí tampoco me gusta mucho la harina A mí no A mí me gusta más el pollito La tajada Qué más rico Un poquito la tortilla de maíz ¿Qué pasa con ese gatito? Ya le dio la receta al pollo ¿Ya tiene comida para él? ¿Ya le dio? Ya al rato le di leche ¿Me tapó la comida? Sí, mamá Él no me la come No está bien tapada Oiga, a mí estos frijoles ¿Cuál es la receta? A ver, a ver, a ver ¿Cuál es la receta de estos frijoles? ¿Qué le echa? Sí Yo le he hecho culantro Le he hecho ajo Para que queden ricos ¿Culantro? Y ajo Y ajo Sí, quedan deliciosos Uy, papá Pero es que esa leña Se va rapidito A mí me dura Rapidito se consume Esta leña es de vena De palma De palma Ajá ¿Y cuánto cuesta esta carga? 100 lempiras el tercio ¿100 lempiras el tercio? Sí ¿Y quién se la trajo? Chepo Ahora sí le pago la comida ¿Quién le trajo esa leña? Otro muchacho por ahí ¿Cómo va la raspadera? ¿Raspó ya? Ahí va, mire, ve Se va hasta la pintura ¿Y por qué no raspa bien eso? O ya está Sí, hombre ¿Consigas el cuchillo? Consígalo Vamos a ver si es cierto ¿Un machete si tiene? No El machete que andaba Chapo Allá está afuera ¿Dónde es afuera? Allá lo puse aquí Ah, carajo Vaya, tráigalo Vaya, tráigalo No, vamos a probarlo Se voy a enseñar cómo se hace Pille machete, mire No, ve machete igual Usted es grande No, no Es machete Ah, pero no es bárbaro Pero sí corta No sirve, es machete No, con el cuchillo se le hago Pero con el machete Traigan el cuchillo mejor Estamos preparando Para echarle el color melón Ya, muy feo Se mire, está feo Sí, ya está feo ya No, pero ¿Querés que le quite el asunto también? Ah, no No, la ropa Seña así, ve Présteme Mire, ve Mire Mire, 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 mire Ah, bueno, así le quité esa Mire Mire, ve Todo hay que quitárselo Quitárselo Todo ¿Qué es esto para dónde? ¿Me da todo hasta para abajo? No, hombre Solo aquí Solo aquí Solo donde se ve más débil Ah Cuando yo trabajaba pintando casas Aquí en Tocón Yo primero las preparaba, mira Mire, primero las preparaba Pero con un cepillo de alambre Le botaba todo eso, eh Ya no lo estaba Vaya Solo ocupo la pintura Que la traiga Vaya Pero dele a todo A todo A todo Hay que Hay que pelar Mañana no termino Y hay que traer a Yoyo Para que pinte No, me da que ver, no Yo no voy a hacer yo solo ¿No quiere que le venga a ayudar? No Ya no quiero a nadie acá ¿Quién le prohibió? No, ya no quiero a nadie ¿Quién le prohibió? A usted solo Escucha, no No quiero a nadie La K ¿Ah? Sí ¿Cómo le dijo? ¿Ah? ¿Ven? ¿Cómo le dijo? Baby le dijo No quiero ver a nadie Ahí le dijo Cero amigos Dicen nada No quiero a nadie Cero amigos Y es que es posesivo Así ¿Ah, y cuando sea su esposo? Puede que somos todos iguales, ¿no? Ya ni a mí me va a ver tampoco Somos todos iguales Yo ya no le voy a hablar Cuando él sea su esposo No, ¿por qué no? Yo me voy a retirar No, para usted no No, porque no puede tener dos hombres ¿Y cómo? ¿Qué tiene de malo? No, hombre Usted simplemente mi jefe Me va a grabar nada más Ajá Pero él se ve enojar Yo voy a convencer No, hombre, no va a poder ¿No ve que los hombres somos testarudos? Bastante, hermano Ah, hombre Coja seria Ahí estaba yo Yo Vendiendo verduras y frutas Está bueno que trabajes Está de lujo Oye, ¿y Karen qué se hizo? Se fue porque le dijeron que estaba enferma La abuela, la niña Tuvo que Nada que ver con usted, Karen ¿Por qué? Es tímida Enojada ¿Amarcada? Amargada Todo le molesta De todo sale en la familia Yo pensé que era más divertida Cuando vino No Es bien amargada Le molesta el aire El sonido Las músicas Las músicas feas que usted pone Ella pone solo lo que era ¿Cuál es la canción que pone usted? No solo de traficante No, a mí no me gusta canciones No A mí no me gusta canciones, no Me gusta lo mismo que lo cambiaste Puede ganar dinero Dios mío santo, está que calor ¿Por qué está sudando tanto? No sé Ah La pongo nerviosa No, nada que ver No Yo no sé qué don nervio Todo tranquilo Ajá, y no le va a dar de comer a los gemelos Como no ahorita ¿Y al otro cómo se llama? También Van a comer rico, eh Sí, hombre Oye si no van a estar renegando Tranquilo Ya si me reniegan hoy Les trae un churrito también Para que no me denienes No cuide yo Usted tiene que darles a respetar Para que me respeten Eso es Ay, ¿qué estamos haciendo aquí? Sacando la renta El palo Porque usted dice que va a bajar el cerco No, así ya no sigue creciendo Ah, viene Celio ya Vamos a botar todos los palos Para cuadrar bien Y tirar esa Hasta allá ¿Quién le robó los zapatos? ¿Sabe usted? Que la pota y supiera Ya le hubiera ido a reclamar ¿Pero qué le robaron? Para el cumpleaños Yo le compré el traje Y le compré unas bandalias Que me usaron Doscientos pesos cada par Y eso Se la pusieron Las dearon a huele Y la amanecieron Ves que usted dice que está abierta Bien bonita la bandalia De solas Y los hueros Como no se pone en mi camisa Es que yo me confío Y yo te lo dejo afuera Para otro Ahora está adentro a las mías Pero le robaron Tres sandalias Solo quedó una Cuatro Dos pares ¿A los dos pares se los robaron? Dos pares Y me voy a quedar en tres Ah que bonito Pero yo mire una mota Que son otras Que bonito No hay además Ellos no usan sandalias Ni camisas Yo los veo siempre en camisas Sí pero para salir Se ponen chancletas No pueden andar a chuñas Pero y cuando Ve por eso le digo yo Cambie Si yo supiera Que en ella No voy a ver Si yo supiera que en ella no voy a ver Para más Y no hay donde Mauta No 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 hay que ver si están por ahí Andales No huevos Yo no voy a ver si están por ahí Andales No me huevos Yo no soy igual a la idea Que cualquier cosa Viene para casa A buscarla Yo diría que un machete Corría para acá Hasta un machete Se le perdió Pero no es ese El que usted tiene Que le pasan Y es que Si hay maños Cuadro de los ladrones Ya no es el buchinche Y no que los ladrones Cuadro de los ladrones Póngalo Qué cara ¿Dónde venía el señor? ¿Dónde venía el señor? Por allá Cero visita Hasta el sin calzón Lo van a jaraqueo Cero visita Entonces Cero amigos No Ahí anda mal Ahí si anda mal Ahí si anda guacaleada Una no me gusta traer amigos Para que ¿Cómo que hay amigos ahora? Estás ahí ¿Quién la va a velar? ¿Cuando le muera? Sí Que nadie me ve Le van a tirar El pantión Y ya no Va Qué bueno Que ahí fuera Que bueno Que ahí fuera Que solo la fueran A tirar al odio No hay respeto No hay respeto ¿Por qué? Sí hombre Va a tráiganme la comida Mejor vengan Vamos a comer Ya me enoje ya Porque ya no quiere Que tengan amigos Ay mujeres No se dejen mandar Hombre No se dejen mandar Y traje juguito En un vasito Traiganlo para acá Es que no pueden tener amigos ¿Por qué? Porque hoy no hay amigos Son traicioneros Los amigos y las amigas Son traidores Sí Traigan el chile Entonces yo no tengo nada Ni amigo Agarre ese gato Amárreme ese gato Métalo para ¿Cuándo le hace? Deme la comida A los gemelitos Padre me juguito Ay baby ¿Por qué? No se antisocial Hombre Amigas no hay ¿Ah? Mira yo la que tenía Aquella vez ¿Qué pasó con aqua amiga Que tenía? Le estaba jugando la vuelta Sí hombre Casi lo logra Gracias a Dios Que cuando hay amor Nadie puede que Tenga una cosa buena Uy Entonces es amor No es otra Es amor No es otra cosa Pues es ¿Ah? No es interés Mira cuando hay Cuando uno Interés Y envidia No le gusta ver nada A nadie bien No le gustan Ojos bonitos En otra cara Casi la dejan Bailando en la loma Por poquito Y la dejan Oliendo del dedo Así Por eso no vuelvo A tener amor Y va a comer usted Ahorita Vaya saque Vaya saque Nos vemos mi gente Cuídense Bailando en la loma La dejan Tiempo Sire Tiempo